al se dio la salida salió último juan camilo rápidamente por la parte del centro se fue a la punta golden pianis por medio cuerpo en el segundo lugar está animal speed en el tercer puesto 20 y 20 afuera leonor mania viene avanzando por la parte de afuera después va quedando juan camilo último tiza sabache cuando tocan el poste de los 800 metros una cabeza golden pianis en el segundo lugar está presionando leonor mania 20 y 20 en el centro en el cuarto va quedando animal speed con juan camilo sigue el enfraque por la parte interior golden pianis 20 y 20 en el centro lo va dominando leonor mania queda en el tercero en el cuarto lugar está juan camilo cuando volan la última curva por la parte del centro 20 y 20 se fue a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar por la parte de afuera viene avanzando animal pide por la parte de adentro leonor mania ando faltando 150 20 y 20 se defiende viene animal pide por la parte de afuera es su enemigo afuera animal pide por dentro 20 y 20 le está respondiendo animal pide una cabeza medio cuerpo se fue a la punta juan camilo por cuerpo y medio gana juan camilo el segundo lugar fue para el número 5 siempre 20 y 20 de una hermania más atrás llega animal pide en el último lugar animal pide es como lo aquí es pues con la parte del centro bandido y y y y Gracias.